¿Qué es la sociedad actual? Como todos sabemos, la sociedad actual tiene que combatir el cambio climático originado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Y al menos dos tercios de estas emisiones se originan en el sector energético. Por tanto, tenemos que transitar a un nuevo modelo energético que está basado sobre todo en la electrificación utilizando fuentes renovables. Lo que ocurre es que esto tiene ciertos problemas como son la intermitencia de las fuentes renovables y además que no todos los sectores se pueden electrificar. Para combatir estos dos problemas, lo ideal es poder acumular las energías renovables, la electricidad renovable en forma de hidrógeno verde o hidrógeno renovable. ¿Por qué? Porque este hidrógeno se puede transportar y se puede luego convertir en electricidad de nuevo pero además también se puede incorporar en sectores no electrificables como en la producción de productos químicos o de combustible. La manera más eficiente de producir hidrógeno a partir de energías renovables es la electrolisis del agua. Mi proyecto se centra sobre todo en la electrolisis de membrana polimérica de intercambio protónico. Es un sistema sólido donde los dos electrodos donde se producen el hidrógeno y el oxígeno están separados por una membrana sólida que intercambia protones. Esta tecnología a día de hoy es la ideal para acumular las energías renovables por varias razones y una de ellas es porque es capaz de transformar en hidrógeno las fluctuaciones de energía, por ejemplo, de la eólica. Además, produce altas densidades de corriente, es decir, es eficiente, produce mucho hidrógeno y además al ser tan compacta y sólida puedes presurizar directamente el hidrógeno en el sistema. Lo que ocurre es que tiene una pega muy grande que es su alto coste, es decir, necesitas utilizar materiales muy caros como por ejemplo el titanio en las placas o en las capas de transporte pero lo más importante quizás son los catalizadores que son metales nobles. En el caso del cátodo se utiliza platino y en el caso del anodo iridio y este es el gran problema porque el iridio es un material que tiene un coste elevadísimo y además es muy escaso en la tierra. Entonces nuestro proyecto en realidad se basa en eso. Lo que hacemos es, mediante un conocimiento fundamental quizás y complejo o profundo de las propiedades de los materiales como morfología, estructura, superficie, composición, diseñamos racionalmente materiales que puedan funcionar. Y entre ellos, por ejemplo, hemos diseñado un material de iridio, un catalizador que tiene 10 veces menos iridio que los comerciales pero conseguimos valores de actividad similares o incluso superiores a los comerciales. Además hemos conseguido catalizadores de rutenio y hemos conseguido valores de actividad incluso superiores al iridio y valores de durabilidad muy aceptables teniendo en cuenta que los compuestos de rutenio generalmente son muy poco duraderos. Y por último, a día de hoy, estamos trabajando en catalizadores sin metales nobles y estamos obteniendo valores de actividad catalíticas muy prometedoras. Entonces, para llevar a cabo nuestra investigación, en realidad necesitamos colaboraciones. Sobre todo colaboraciones con investigadores que hagan estudios teóricos. Además, necesitamos colaborar con grupos, con centros tecnológicos que tengan electrolizadores grandes porque cuando escalas, nosotros medimos en celdas pequeñas y el escalado no es directo. Y por último, necesitamos colaborar con grupos que trabajen en instalaciones avanzadas como por ejemplo el Sincrotrones para realizar caracterizaciones avanzadas que solo se realizan en estos centros.